¿Cómo describir el enigma de tus ojos? ¿Cómo sabrán tus lindos labios rojos? ¿Qué rimas hay? ¿Qué me entres todo? Ay, quiero calmar todos mis antojos Y cuando estemos solos y seas solo mía Los besos en tu cuerpo serán mi poesía Bésame, háblame en el oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame en el oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh 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 Cómo lo hace, cómo a mí ella me satisface Ay, cómo juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Zumba! Oh, 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 oh Manuel Turizo Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios para poder probarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo a atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti ven y mátame Conmigo no tengas miedo a atrévete Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Bésame, háblame al oído y ven mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete Valentino Manuel Turizo Dímelo, vale Que es que Casey Ovid Yo he Saga White Black Dímelo, ciego La Industria Julián Turizo Mami Simplemente Sensei Todo de ti quiero conocer Ja, ja, ja Ja, ja, ja